bueno mi gente miren este estos backtails las agarre en anglers esto prácticamente todos estos señores los pueden encontrar en anglers hoy estamos haciendo pesca de flounder aquí en queens new york y pues vamos a pescar hoy así un pequeño tipo tandem rig con el backtail más pesado abajo y un pequeño backtail arriba o un teaser puedes usar así que todo esto lo puedes encontrar en anglers ya te la sabes ahora vamos a pescar vamos a tocar fondo completamente y una vez que estamos en el fondo ya que los flounders están completamente pegados al fondo vas a dejar que tu backtail toque fondo y empezar a pequeños pequeños jigs pequeños pequeños ahí está bueno 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 yo no entiendo ahí el peinado es un peinado tienes que saber sí señor un peinado un peinado no entiendo gracias señor gracias señor oh no appreciate that first fish baby yes sir that was fast al fondo al fondo señores completamente al fondo there we go we love these right in the chair